En este tiempo de contagios y de aislamientos, estábamos trabajando un proyecto, Ficciones Botánicas, que era un ciclo de estudio y de confrontación entre el cuerpo y las estructuras del mundo vegetal. David Benito, Luz Prado y yo, cuando llegó el confinamiento, nos decidimos a construir algo que llamamos calendario para un tiempo vegetal. Mirábamos cada día una flor al microscopio y aunque estábamos separados los tres geográficamente, construíamos en torno a ella una pequeña miniatura de vidrio, una flor cada día. Este calendario debería de durar el tiempo en el que nosotros no podíamos desplazarnos, nuestro tiempo vegetal. Hay algo que une profundamente este calendario y lo que muda no muere, la obra que presentamos en Tabacalera. Y es que los dos investigan sobre lo que no podemos ver con nuestros ojos. Parten de una mirada a través del microscopio. Los dos miran el mundo vegetal. Los dos construyeron ficciones independientes. En Tabacalera había veintiún lavabos, como veintiún mares. Y aquí había cuarenta y cuatro flores en este calendario. Lo separaba algo para nosotros fundamental. En Tabacalera había un mundo perceptivo en el que podías tocar. Podías meter las manos en esos lavabos. Podías sentirlo a acompañado de gente. El calendario no. El calendario era una especie de diario individual. Algo que se decía casi al oído.